vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magi blog tk hablemos hoy de los secret lers esos productos súper exclusivos los productos más deseados por los coleccionistas de magic que van a salir durante este mes de octubre de cara a halloween de lo cual ya estuvimos hablando en los días previos y vienen algunos realmente muy interesantes muchos de ellos ya los mostré en el vídeo de la semana pasada hablando del secular pero es que quedaban cosas pendientes y de hecho voy a empezar hablando de uno que no es específico del mes de octubre que no es específico de halloween pero que es el que más revuelo ha levantado que es este el festival in a box las vegas 2023 se celebró hace unos días un evento muy importante de magic en las vegas y y sacaron este producto para conmemorarlo para celebrarlo es un producto muy muy exclusivo una pasada realmente pero también es una pasada de caro 279,99 euros 280 euros eso sí fijaros como pone ahí arriba os vais a llevar 230 o sea es decir os vais a llevar un par de sobres de coleccionista de la guerra de los hermanos porque el gasto es de más de 230 euros y los envíos los realizarán a partir del 27 de noviembre porque un producto de este estilo del cual te dejan comprar hasta tres unidades vale casi 300 euros la verdad es que el precio se justifica poco vale pero vamos a comentarlo lleva todas estas cosas que habéis por aquí pero vamos a verlas mejor porque se ve mejor que escrito vienen vienen cuatro cartas son cuatro si son cuatro cartas con nuevos diseños por cierto de marco a clásico de marco antiguo de magic mox tantalite mox opal otro solrín que te dije el otro día creo que el solrín va a acabar siendo la carta más reeditada de toda la historia de magia y como digamos así y relender relen les rats no entiendo por qué con tres diseños de moxes o bueno o de artefactos que dan maná con diseño antiguo clásico con un dibujo así muy muy tradicional los acompañan de este otro dibujo de aquí sin sentido de arte extendido de unas ratas bueno no sé por qué pero han elegido estas cuatro cartas para este producto y luego viene adicionalmente y esto hay que verlo aquí viene adicionalmente una caja de 24 sobres variados sobres de dominaria remaster por cierto dominaria remaster que lo diga bien modern horizons 2 dominaria unida la guerra de los hermanos calles de nueva capena tenemos una imagen en la que se pueden ver y eso aquí donde está esto bien pues aquí tenéis los sobres y diréis bueno vienen 24 sobres variados de colecciones súper random kamigawa tierras salvajes del rey un sobre de pirexia todos eran uno siempre en lugar de decir pirexia todos eran uno siempre digo nueva pirexia no me hagáis caso marcha de las máquinas inistad compromiso escarlata inistad cacería de medianoche dos sobres de esto dos sobres de esto tres del otro uno del otro porque por qué viene de esta manera este producto porque está diseñado para jugar un caos draft con los amigos que es un caos draft con ocho personas claro porque en un draft cada jugador recibe tres sobres normalmente los drafts normales son de la misma colección vale entonces en este caso no en este caso los caos drafts son drafts en los que los sobres son de diferentes colecciones existen dos reglas para hacerlo porque esto no existen las reglas oficiales para hacerlo como tú quieras de acuerdo puedes hacerlo de forma que cada jugador recibe sobres completamente aleatorios vale completamente aleatorios o puedes pactarlo con los compañeros y vamos a decir bueno pues te tocan a ti uno de nueva pirexia o perdón uno de pirexia todos eran uno otro de compromiso escarlata otro de tal es diferente cada uno elige cómo lo hace vale entonces tienen 24 sobres he dicho una caja de 24 sobres de draft de caos draft que no es correcto porque no es una caja específica no existe de una caja de caos draft que vienen 24 sobres sueltos para que te eches un draft tipo caos por los amigos vale con otras siete personas más claro 24 sobres no valen ni 100 euros 24 sobres cuántos son 24 sobres aproximadamente 80 euros aproximadamente en card market podréis comprar estos estos 24 sobres por en torno a 80 euros vale pongamos por decir una cifra así más o menos redonda y luego viene una caja de 24 sobres de mystery box convention edition los mystery box los mistery booster convention edition que son unos sobres que contienen cartas de toda la historia de magic hay un listado de cartas muy grande no sé cuántas son exactamente más de mil 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 quinientas cartas distintas que pueden aparecer en esos sobres y no sé exactamente de hoy qué precio tienen los mystery booster pero podríamos comprobarlo rápidamente pues con entrar en card market y poner mystery booster con vex de hecho lo voy a mirar y os lo voy a mostrar ahora mismo sobre la marcha para que lo veáis y os voy a decir exactamente el precio sobre de mystery booster convention edición vale pues cada uno de esos sobres vale en card market se pueden comprar a partir de 6,95 euros cada uno de ellos y la caja completa que también os lo puedo decir la caja completa se puede comprar a partir de 137,9 euros una caja bueno eso es un vendedor y luego ya el resto de vendedores lo tienen de 140 euros para arriba pongamos 140 vale entonces son 140 euros esta caja unos pongamos 80 estos son 220 euros vale te piden 280 así que te están cobrando unos 60 euros adicionales por estas cuatro cartas eso ya cada uno que valores si le merece la pena o no le merece la pena comprar un producto de este estilo yo los comentarios que oído no son muy positivos como que la gente lo veía caro objetivamente hablando es caro porque podrías hacerte tú este pack este convention edición te lo podrías montar tú por como digo 220 euros las dos cajas y tendrías que pagar 60 euros adicionales por las cartas sin embargo te viene ya todo diseñado te viene todo preparado card market es el sitio más barato en el cual puedes comprar este tipo de productos si lo intentas comprar en cualquier otro medio te va a salir mucho más caro mucho más cercano de estos 280 euros y las cuatro cartas pues son bastante únicas y repetibles y para los coleccionistas y amantes de este tipo de productos pues está bastante bien bueno pues este es el primer producto de sequetler que os quería comentar el festival in a box de las vegas que ha sido bastante polémica ahora ya sí vamos a ver lo relativo a lo que es el mes de octubre bueno en particular antes de hablar del mes de octubre me había olvidado y se oiga hablar del sequetler de extra life es la segunda vez que hacen esta colaboración con este es una organización sin ánimo de lucro para ayudar a gente desfavorecida y es simplemente para recuadar fondos todos los beneficios que se obtienen se donan y ya lo hicieron hace unos años con my little pony y volvemos otra vez a repetir con my little pony son cuatro cartas inspiradas en el universo de my little pony por cierto esta fue creo que fue la primera vez que magic hizo un crossover de este estilo y fue con my little pony y la gente se volvió loca se llevó las manos a cabeza diciendo que estáis haciendo con magic porque queréis destruir mi juego hay versión foil y versión no foil como podéis ver el caso es que todos los beneficios que obtienen los donan y vienen estas cuatro cartas apple jack fluttershy pinkie pie y rainbow dash no son cartas jugables no son legales en ningún formato son simplemente puro coleccionismo de acuerdo aquí tienes los textos de hecho los textos no tienen sentido no son jugables no son cartas jugables de magic hacen cosas que no tendrían sentido en una partida de magic o no funcionarían digamos una partida de magic y como digo esto es benéfico no es la ponis de galopin 2 la segunda la segunda tirada que hacen de esto saldrán el 15 de marzo pero se pueden comprar ya mira te dejan comprar todos los que quieras como es benéfico bueno hasta 60 ahora ya sí ahora sí llegamos ya a lo que teníamos que hablar de octubre espero correcto vamos allá primer secret leer relacionado que tampoco es de lo de octubre tampoco es de lo de de halloween a lo mejor me estoy yo colando esto es de lo del doctor who hay dios doctor who colección que sale el 13 de octubre no es legal en ningún formato normal de magic sólo va a ser legal en commander legacy vintage es un producto suplementario prácticamente podríamos decir de magic para muy poca gente doctor who una serie muy famosa menos famosa en el mundo hispanohablante la verdad pero nos trae su propio secret leer que se llama the whipping angels y son estas cinco cartas que podemos ver aquí vamos a verlas un poquito más ampliadas aquí vienen los dibujos pero lo que me interesa son las cartas angel of serenity angel of the rings blinding angel sublime 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 no sé archangel son cartas que ya existían previamente y simplemente en un tratamiento nuevo ya las habíamos visto en otro vídeo relacionado con con secret leyes lo vimos en otra ocasión el restoration angel también por cierto y nada más que decir con respecto a esto otro secret leer más del doctor who de tierras de la de dalek lands vale lo mismo precio fue el precio no fue la versión fue el vale 10 euros más que la versión no foil y son tierras que ya existen en magic son fast lands nos dan cinco fast lands en este producto y son los fans nos dan cinco fast lands de colores enemigos espalos canal blooming más botánicas santum inspiring vantage y con silka un tiar más sé que leer no ya está son todos vale entonces ya sé por qué os están diciendo todo el rato los de octubre de halloween y tal no los octubre de halloween os lo mostré en el vídeo de la semana pasada y esta semana no me tocaba ya ninguno más de ellos lo que pasa es que los he estado mirando antes y mi cabeza ha desvariado un poquito así como en mi afán de hablaros de todos los productos que salen de magic toda la información todas las noticias estos vídeos estoy sacando estos días cortitos traen todo este tipo de cosas que habitualmente aquí al canal no estaban viniendo así que nada un vídeo cortito de temas que tampoco me afectan a mí mucho porque no soy coleccionista pero seguro que alguno de nosotros va a comprar estos secretos me gustaría leerlo debajo del vídeo en los comentarios y espero también vuestra opinión espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y